Santoral de hoy. Estos son los santos y mártires a los que se le celebra este miércoles 31 de julio. Ignacio de Loyola. Fue educado para la vida de caballero, tuvo un paso por el ejército y fue herido en Pamplona en 1921, en esa ocasión tomó camino hacia su casa y reposó por varios días donde encontró el consuelo en la palabra de Dios y leyó la vida de Cristo. Después de acercarse a Dios, peregrinó a Monserrat y después marchó a Tierra Santa, comenzó a estudiar y dedicar tiempo a la religión y en París emprendió una fundación de la Compañía de Jesús. Se ordenó sacerdote en 1547, escribió las constituciones de su compañía y se le reconoce con el lema, A mayor gloria de Dios. Fue canonizado el 12 de febrero de 1622. Además de San Ignacio de Loyola también estos son los santos que son celebrados en el mismo día. San Calimero de Milán. Santa Elena de Suecia. San Fabio de Mauritania. San Germán de Auxerre. San Justino de Jacobis. Santos Pedro Doun Concui y Manuel Fung. San Tertulino de Roma.